Usuarios de redes sociales piensan que se trata de una posible infidelidad Facebook se puso de cabeza ante la búsqueda del hombre que olvidó un anillo de matrimonio en el Hotel Palace de la Ciudad de México el pasado 14 de febrero, tanto, que los internautas quieren convertirse en Sherlock Holmes para conocer el final de esta historia. Fue el propio establecimiento el que publicó la imagen del anillo, que según la descripción, lleva grabado el nombre de la esposa, así como la fecha de la boda, 21 de noviembre del 2015. Queremos informarle que puede pasar a recogerlo. Favor de indicar el nombre de la esposa al momento, se lee en el anuncio. Y concluye, Almohadilla somos honrados Almohadilla somos discretos. Tu privacidad es nuestra responsabilidad. Palabras que causaron burlas entre los usuarios, pues intuyen, el varón no acudió precisamente con su pareja. ¡Gracias a todos! Radio News